El conductor del certamen de belleza Miss Universo desata una tremenda controversia al otorgarle el título a la concursante equivocada. Por dos minutos la Miss de Colomba, Ariadna Gutiérrez, portó orgullosamente la corona, pero antes de que terminara el evento en Las Vegas, Steve Harvey corrigió su error y nombró como la ganadora la representante de Filipinas, Pia Alonso. Danay Rivero con las imágenes y la controversia. Por fin llegaba a su fin uno de los momentos más esperados de la noche en el certamen de belleza Miss Universo. Solo quedaban dos finalistas, la señorita de Filipinas y Colombia. Pero el título de la mujer más bella del mundo se lo llevó la colombiana Ariadna Gutiérrez. Ya coronada y con flores en mano, celebraba la victoria anunciada por el presentador Steve Harvey. Pero el reinado del certamen de belleza más visto en el mundo fue también el que menos tiempo duró. Harvey, con palabras entrecortadas, trataba de interrumpir la celebración. La joven lloraba de alegría y saludaba a todos victoriosa, cuando repentinamente el presentador anuncia algo que cae como balde de agua fría. Se disculpe y dice que hubo un error. La confusión en los rostros de las participantes era evidente. El presentador anunció que quien realmente había ganado el certamen de Miss Universo había sido la representante de Filipinas y no la colombiana. Harvey mostró a la cámara la tarjeta que tenía en sus manos y en la que estaban anotados los resultados del certamen. Asumió la responsabilidad y anunció que no había leído correctamente el resultado que entregó el jurado. La confusión generó reacciones como la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en solidaridad con Gutiérrez dijo, Para nosotros seguirás siendo nuestra Miss Universo. Nos sentimos muy orgullosos. El presidente del concurso nacional de belleza de Colombia también habló ante nuestras cámaras al respecto. Ella misma se lo pica porque tiene los principios y los valores que tiene la mujer colombiana. De haber ganado a Ariadna Gutiérrez estuviera significado que Colombia poseería por segundo año consecutivo el trono de Miss Universo. Además sería la segunda ocasión en la que la reina de un país corona la candidata del mismo país. Esto ya sucedió en 2009 cuando Venezuela repitió el triunfo Aranza. Gracias, Danay. Obviamente esto ha generado tremenda controversia en las redes sociales.